El bloqueo se establece en el primero, en el segundo es el cuello. La tercera técnica, el tío es un tío muy peligroso y muy violento, entonces cuando hacemos esto aquí, él pone la mano al suelo, el infierno encaja aquí, en la boca entra, utilizando la silla y él, por supuesto que tenemos eso, o lo que sea. Dentro de las variables, si es un tío muy violento, mi tío ya está aquí. ¿Qué va a hacer? No, yo voy a tirar hacia atrás y llevarme a que orienta mi brazo. El primero empuja para que ponga la mano al suelo. Siempre le va a tomar el brazo. Ahí está. Ahí está. Eso. Pasa el brazo a otro lado. Ayude. Se va para allá y se va para lo que sea. Yo no le voy a sacar este brazo del 90 y debe sostenerlo, ¿ok? Eso. Ahí lo tiene. Si usted agrobile, por ejemplo, aquí, dobla la pierna. Ahora, tiene que doblar y arruinar. Eso. Ahí lo tiene. Pero este brazo tiene que estar aquí. Cuidado. Eso. ¿Qué pasa si tú Gopil? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Gracias por el gobierno. Gracias. Gracias. Gracias, Dios. Gracias.